El tema martes de TV Notas salió una nota bien fuerte, querido público, que pues ya han estado como mucho tiempo pues trayendo, sobre todo esta revista, con el tema de Luis Enrique Guzmán y la mujer Mayela Laguna, entre ellos con Doña Silvia Pina. Pues ahora salió en la revista TV Notas que supuestamente hay unos audios en donde, ahorita yo no los escuché, seguramente en el transcurso de hoy o mañana van a salir, donde supuestamente Mayela confirma que un fin de semana, mientras no estaba Doña Silvia Pinal en su casa, Luis Enrique y Mayela se metieron que a una bodeguita, como una bodeguita secreta en casa de Doña Silvia, a robarse unos cuadros, que a robarse unos cuadros es de unas cosas de oro de Doña Silvia para después venderlas. Esto es lo que dicen, miren, Mayela y la esposa de Luis Enrique supuestamente roban pertenencias de Doña Silvia Pinal y las volconan en audios, porque es que ¿a quién le andan mandando audios, Mayela? Que ya todo el mundo te andan sacando los audios. Pues sí, eso es lo que yo creo que es lo que está pasando ahorita, que hoy la revista TV Notas saca que supuestamente ahí les va, que Doña Silvia se fue con Silvia Pasquel de fin de semana, que se fueron de viaje, yo creo que Acapulco, no sé, era nada bien contender, y que pues le avisaron a Luis Enrique, oye, mi mamá no va a estar, va a estar en Acapulco. Entonces que Luis Enrique se metió a la casa y que a Luis Enrique le pasaron un pitazo a alguien que había una como bodega en donde Doña Silvia tenía cosas de valor y que estaba con llave. Entonces que supuestamente Luis Enrique y Mayela llevaron a un cerrajero y que abrieron la puerta y que de ahí sacaron unas pinturas y que incluso esta persona le dijo, ¿qué te parece si las vendes? Y metemos una copia de las pinturas para que no se dé cuenta tu mamá, ¿ustedes creen? Y que aprovechando que su... Y esto es lo que dice TV Notas, no lo digo yo, y que supuestamente... Y que supuestamente como... Este... Uno se iba a dar cuenta y que la señora ya no se acuerda ni qué tiene, pues por eso sacaron cosas, que incluso sacaron unos relojes de oro y unas joyas Cartier. Miren, vamos a ver la foto, por favor, de las supuestas... Estas son las pulseras que supuestamente y los relojes que se llevaron y que Luis Enrique le dio supuestamente a Mayela para que las vendiera. Ahora están sacando esa información y bueno, que... Que la revista TV Notas dice que pues sí, que Luis Enrique sí se ha pasado de lanza que sí le ha sacado cosas a la señora, que Silvia Pascal por eso ha tenido como este distanciamiento con él, porque ella está muy enojada, que dice, a ver, pues ponte a trabajar, o sea, ya haz tus cosas como lo he hecho yo, como lo he hecho Alejandra. Y que Alejandra pues en parte también ha estado muy... Ha estado como muy... Como siempre haciéndole segunda a su hermano, como, ay sí, mi hermanito, mi hermanito, mi hermanito. Y pues dicen ahí que ya no, ¿no? Que mejor ya Alejandra le pierda pues todo ese amor, no amor, sino que le diga a Luis Enrique, oye, no te pases con mi mamá y ponte a trabajar, que porque supuestamente doña Silvia le pasa un sueldo grande a Luis Enrique cada mes y que ahí es donde vive. Entonces, bueno, pues es lo que están diciendo en la revista TV Notas, que esta persona allegada confesó que sí le robaron muchas cosas y que los audios no tardan en salir. Vamos a ver qué es lo que apuntan estos audios, porque seguramente son cosas muy fuertes, ¿no? Que van a salir a la luz. Vamos a ver ahí qué acontece, pero por lo pronto sí son temas pues muy descabrosos, chicos, que quedan tristeza, ¿no? Porque esta familia se está muy desbalagada, a la que yo siempre le he reconocido que ha mantenido a su familia nuclear unida hacia Silvia Paz, que eso es una realidad. Entonces, bueno, pues ahí lo estamos viendo. Vamos a ver que si Luis Enrique sale a decir algo, si Mayela sale a decir algo, pero por lo pronto es la información que se tiene. Bueno, querido público, oigan, este, ay, ya acuérdense que el sábado es el taller que hace tu canal y vuélvete youtuber, ¿eh? Ahí los esperamos para los que se inscribieron. Muchas gracias. Ahí nos vemos el día sábado, primeramente Dios, para que no se lo quiera más estar re bueno. Así que, por favor, acompáñenos y va a estar increíble. Gracias a todos por la confianza. En verdad, no hombre, van a estar monetizando mucho billuyo próximamente, van a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!